Oye, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar con Pepillo Origel, que pues sí, parece que se armó la de Troya, eh, o sea, parece como si realmente los conductores de espectáculos es el gremio más desunido que hay, ¿no? En la farándula es como el núcleo donde hay mucha competencia, mucha cosa, mucha enemistad, y entonces, a ver, para los que no saben, les pongo el contexto, el, eh, el fin de semana Pepillo reclamó, porque yo lo tomo como un reclamo, de que hubiera, eh, otros conductores de espectáculos en la casa de los famosos y no él, ¿no? O sea, no estaba ni Marta ni él, estaba Shannick Berman, estaba Addis Tuñón y estaba Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Y él publica un mensaje con palabras más palabras menos diciendo que qué onda, porque si en Televisa hay suficiente talento, ¿no? Y suficiente gente como para estar en ese, en esa posición. Y entonces, pues, se armó la rebambaramba, se armó la rebambaramba, este, porque, bueno, para empezar, pues ya lo decíamos ayer, qué envidioso el tío Pepillo, ¿no? El tío Pepillo se vio muy envidioso. Segundo, pues, va y le, y lo apoya Marta Figueroa. Ah, también, ¿no? Pues sí, compañera de banca, claro. Claro, entonces lo apoya y le dice, no, claro que sí, Pepillo, qué bárbaros, ay, que no sé qué. Yo te apoyo, eres mi patrón, ni modo, toca pechugar, sí. Oye, pero van ahí en el, en la misma publicación le contesta a Gustavo Adolfo Infante y Gustavo le dice, pues, en tantos años no han logrado, este, tener buenos periodistas de espectáculos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso cala! ¡Pum! ¡Eso cala! A la cabeza. Duro y directo. Claro, porque hoy no hay ni siquiera programas de espectáculos porque los que hubo no funcionaron. Pues está, cuéntamelo ya, pero pues nomás. Oye, casualmente todos eran de Pepillo. A Pepillo siempre lo ponían, ¿no? O sea, en, en, en Televisa tronó la botana, ¿no? Tronó Trapitos al Sol. La oreja. La oreja terminó por tronar finalmente. Tronó NX. En exclusiva. Ajá. Tronó Intrusos. También. O sea, en realidad sí, y todos ellos, en todos ellos estaba Pepillo. Y fíjate, las noticias, eh, de, de, de la mayoría del espectáculo mexicano se generan en Televisa. Exacto. O son talentos de Televisa y curiosamente no tienen un buen espectáculo, un programa de espectáculos. O sea, la, la mayoría de las figuras de las que son más mediáticas vienen de ahí. En, en sí, como lo acabas de decir. O sea, actores, conductores. O salieron de ahí. O salieron de ahí. Total de que eso fue lo que le contestó. Luego Channing Berman, ya sabes que no conecta el Wi-Fi. Entonces andaba medio despistada. Y entonces le dice, ay, Pepillo, ¿por qué dices que yo no valgo la pena? Y dices, no, Channing, no, no, porque tú estás en Televisa. Él se refería a Distuñón y a Gustavo, porque son los que no están en Televisa. Y son los que están en el programa. Exacto. Anoche estaba Distuñón, de hecho, en el de los lunes. Sí, entonces Channing Berman se, se puso un saco que no le quedaba, pues bueno. Pero entonces fue a reclamar. Luego llegó un nadaqueberiento, que ni voy a decir su nombre porque es un nadaqueberiento. Y ese nadaqueberiento le, va y le dice, este, lo que pasa es que no pagan. Y por eso van. Porque gratis, por eso van. O sea, de esta forma. Como haciendo menos a los que van. Exactamente. Y dice que están muy lejos las instalaciones de la casa de los famosos y que, este, y que por eso algunos no van y que porque además no reciben un, este, un sueldo. Por la semana que van, limitados. Eso fue lo que dijo este señor, que ni conocido es, pero que anda muy amargoso porque últimamente ha andado atacando a medio mundo. Este, total. Que no les pagan por ir. Que no, que no les pagan por ir. Entonces, ¿y qué más? Ah, bueno, Adis Tuñón también le contestó y dijo que no entendía cuál era su molestia. O sea, ¿cuál era el ardor? El sol sale para todos, Pepillo, le dijo Adis o algo así. Pues es que, ya ves, Adis es mucho más políticamente correcta, ¿no? Entonces, como que Adis les dijo, pues yo no entiendo por qué se enoja. ¿Cuál es la molestia? O sea, ¿qué daño le hacemos, no? Además, los panelistas van a ir cambiando semana con semana. Ahorita, por ejemplo, son Lucía Méndez, René Franco y el borrego Nava, ¿no? Todos están en Televisa. Y en el, antes, en el previo, en el que están Mauricio Garza y Cecilia Galliano estuvo a Adis Tuñón. Exacto. Y así van cambiando. Cada semana, Adis Tuñón no estuvo la semana pasada. No. Ella estuvo el domingo. Ajá, sí. Pero la semana pasada era Chanik, Gustavo y este, y Videgaray. Entonces, bueno, yo creo que Pepillo debería tomarse un tecito de tila. Este, y pues, y cumplir con, con lo que decía de que ya, de que ya se nos iba a ir a Guanajuato, ¿no? No, no, que no cumpla porque Pepillo hace falta en la farana. Pasar.